Tranquilo de la concierto, no te digo algo de eso No te digo soy yo, no te digo nada, no te digo nada Ya no No te digo yo, no te digo nada, no te digo nada No te digo yo, no te digo nada, no te digo nada No te digo yo, no te digo nada, no te digo nada No te digo nada, no te digo nada